Todos los cargos que se le erradicaron, fijó una fianza global de 1.300.000 dólares de fianza. El artículo 199, que es robo, se le erradicó escalamiento, se le erradicó restricción a la libertad, ley de armas 504 y 5.000 se te ha apuntado a disparar y se le erradicó menos grave, que fue una amenaza. Romo domiciliario, armas, agresión sexual, dos restricciones a la libertad y 8 cargos.